Este es un tema de espiritualidad. Para empezar les voy a contar un caso increíble. Miren estos casos. Una persona fallece clínicamente, lo atienden los médicos perfecto, lo logran reanimar y cuando vuelve a la vida esa persona le dice al doctor muchas gracias por lo que usted hizo por mí. Yo vi cuando usted estaba tratando de ayudarme, reanimándome y se le cayó el lapicero y el lapicero está debajo de la mesa que está al lado suyo. Y el doctor se le queda mirando y le dice, pero si usted es ciego, usted es ciego, ¿cómo me puede decir eso? Y le expliqué a los doctores. Cuando yo salgo de mi cuerpo veo y empecé a ver. En este video veremos muchos casos increíbles que cuentan los que estuvieron en el más allá y volvieron para contar su experiencia. Las creencias. Las creencias son programas establecidos dentro de la mente humana que las hemos aprendido, nos las han enseñado, nos han dicho que de cierta manera y cuando empezamos a escuchar cosas contrarias a aquellas de las cuales nosotros ya tenemos establecidas, pues es lógico que aparezca un ruido mental que rechaza alguna creencia nueva. Ese ruido mental básicamente es la resistencia a querer escuchar, la resistencia a querer por lo menos mirar si algo de eso es o no es. Hola, mi nombre es Nelson Yaya. Por favor, suscríbase a este canal de Tu Judici. Dale un like a este video y si quiere hacer la magia, comparta con sus amigos este video. Y para todos ustedes mi mejor abrazo. Muchas gracias por acompañarme a compartir un tema que no es fácil, que no es sencillo por todo lo que significa para muchas personas cuando estamos hablando de un tema como este, estamos hablando de algo que rompe las creencias. Yo por eso quiero felicitarnos a ustedes por darles la oportunidad y por darme la oportunidad de compartir este tema que para mí, créenmelo, es supremamente valioso y creo que toda la humanidad debería conocerlo. Porque es un llamado a la espiritualidad, porque es un llamado a vivir distinto. Aquí vamos a hablar de la vida, de la muerte y de la transición, pero sobre todo cuando empezamos a analizar y cuando miramos todo el contexto de lo que vamos a compartir con ustedes, lo que estamos hablando es de aprender a vivir de la gran responsabilidad que todos tenemos de hacer de nuestra vida la mejor escultura, la mejor obra, algo en lo cual pusimos un empeño donde empezamos a despertar, a ser conscientes, a crecer a este mundo. Mis apreciados amigos, vinimos a aprender, esa es la tarea esencial y ahora más adelante les voy a explicar a ustedes cuál es el mandato que todos tenemos, cuál es esa misión que nosotros debemos cumplir. Mi intención en ningún momento es pretender que ustedes crean lo que yo creo, eso no es mi intención, eso es una responsabilidad que va en cada uno de ustedes, de esto que les voy a compartir ahora. Soy una persona totalmente convencida de que así, tal cual porque viene originado de una serie de investigaciones hechas por las personas serias del mundo científico. Yo no vengo a hablar de religión, por supuesto que respeto profundamente las religiones, yo lo que vengo a hablar es de espiritualidad y que es lo que más me interesa. Yo creo que la humanidad lo que más está reclamando a que nos convertamos en seres más conscientes. La espiritualidad no es otra cosa más que la conciencia, el respeto de qué sirve, mis apreciados amigos, que ustedes oren el rosario todos los días, de qué sirve que ustedes vayan a misa, que asistan a un culto en su iglesia, que vaya a un montón de cosas, si ustedes están peleando y discutiendo, señalando y cuestionando e insultando a todo el mundo, eso no tiene sentido. La espiritualidad es conciencia, la espiritualidad es empezar a darnos cuenta, es empezar a reflexionar, a ver las cosas con una mirada mucho más clara. Por eso esto que vamos a hablar es tan, pero tan importante, es importante tener la apertura, y qué significa la apertura. Bueno, cuando hablamos en PNL, a veces estamos hablando de que las personas que se cruzan de brazos están negándose a la posibilidad de que cualquier información llegue a su vida. Eso es una manifestación corporal de lo que en nuestra mente está pasando. Cuando hablo de apertura, mis amigos, estoy diciendo, vamos a abrirnos a la posibilidad, vamos a abrirnos a esta opción nueva de mirar las cosas de una forma diferente. Yo soy creyente, así a mí me pregunten, ¿usted es cristiano? ¿Usted es creyente? Yo soy creyente, por supuesto, que soy una persona creyente, creo en Dios, creo en el Maestro Jesús, creo en que esta vida es un regalo maravilloso. Siempre me he preguntado, y seguramente ustedes también, ¿qué es la vida? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Será que nosotros nacemos en este mundo para ir al colegio, en primaria cinco años, luego en bachillerato seis años, luego ir a la universidad, luego buscar un trabajo para poder hacer una familia, y luego comprar una casa, pagar las cuotas, y luego hacer un montón de cosas, y luego me muero, y se acabó? Siempre me he preguntado eso, o sea, ¿la vida qué es? Nosotros vinimos a este mundo aquí a trabajar, para comprar cosas, y al final nosotros nos vamos, y las cosas quedan ya. ¿Y cuál es la finalidad de la vida? Siempre me lo he preguntado, y es en esa búsqueda, por encontrar respuestas. Pues, por supuesto que he leído muchísimos libros, con muchos temas, durante todos los años de mi vida. Siempre buscando, y buscando un poco más, en dónde pueda encontrar esas respuestas, que a mí me le den sentido, a esto llamado vida. Y eso sucedió, hace unos años atrás, cuando me encontré, con una autora maravillosa, con una científica maravillosa, llamada Elizabeth Kubler-Ross, de la cual les voy a hablar, a ustedes, ahora, y con las cuales vamos a compartir, todo su conocimiento, toda su experiencia, y toda la investigación, que esta mujer tuvo, durante tanto tiempo. ¿Quién fue Elizabeth Kubler-Ross? Vamos a hablar un poquito, de ella. Una mujer, nacida en Risa, en el año, de 1926, y muere, el 24 de agosto del 2004, en los Estados Unidos. Y les cuento, mis queridos amigos, que me encantó muchísimo, cuando leí su libro, un libro que tengo acá, que es el que, le invito a todos ustedes, a que lo deben tener en sus casas, para que lo lea, finalizando, les voy a leer, algunas cosas muy textuales, de este libro. Donde nada la vida, de una mujer, que comprendió, desde muy temprana edad, cuál era la misión, de su existencia, y empezó, entre comillas, a luchar, por ser lo que sabía, que podría ser. Pero en esa época, en que ella nació, las padres, eran quienes, dirigían, la vida de sus hijos, y decían así, a cada uno de sus hijos, usted, a la universidad, usted, no, usted se casa, usted, se queda en casa, usted va a trabajar, le designan, a cada uno de sus hijos, el futuro, de lo que ellos, iban a vivir. Sin embargo, Elizabeth, cumple el rol, desde muy niña, empezó a revelársele, a su padre, porque sentía un llamado, sintió un llamado, de contribuir a la humanidad, quería ser médico. Quería estudiar medicina, quería servirle a la humanidad, eso era su vocación, que sentía, sin embargo, su padre decía, que ella tenía que ser, la secretaria de su oficina, y trabajará ahí siempre. Ella le dijo, no papá, yo no voy a ser, su secretaria, yo quiero estudiar, entonces, este hombre, la saca prácticamente, de su casa, la condena a trabajar, en las casas de servicio, esta chica, se va haciendo, una personita muy joven, a trabajar, donde una señora, que le da la oportunidad, de hacerlo, pero asimismo, como le da la oportunidad, la maltrata, la humilla, la pone a aguantar hambre, vive cualquier cantidad, de maltratos, y tiempo después, vuelve a su casa, habla con sus padres, les cuenta la historia, y cuando empieza, a contar la historia, los papás, al fin, ya reflexionando, un poco, y estoy resumiendo, todo lo que ella cuenta, le dice, su papá, me le haga lo que quiera, pero que le haga feliz, y miren que curioso, ese es uno de los, mandatos más importantes, que tenemos nosotros, en la vida, hacer aquellas cosas, que nos hagan felices, si nosotros, en la vida, estamos todos los días, haciendo cosas, que no le da sentido, a nuestra existencia, que no estamos disfrutando, que no estamos gozando, que no estamos viviendo, pues mis apreciados amigos, al final, lo vamos a lamentar, las personas, que cuando ya están, en etapa terminal, cuando ya se consideran, dicen, los médicos, que van a dar, ese paso de trascendencia, conversando con ellos, Elizabeth Pugler Ross, que ya les conté, hablando de ella, dice que los grandes mensajes, que ellos dan, siempre es que les, da mucho dolor, no haber hecho las cosas, que les gustaba hacer, no haber sido, lo que pudieron haber sido, no haberse convertido, en lo que pudieron haber sido, y en segundo lugar, que es muy importante, es no haber tenido, buenas relaciones, con su familia, con la gente, que los amaba, esas son las palabras, que normalmente, las personas, que están a punto, de fallecer, expresan, a esos acompañantes, que tienen la vocación, de estar ahí, para servirles, en esos momentos, Elizabeth, fue una mujer, entregada al servicio, a mí, como me hubiese gustado, conocer a una mujer, como ella, una mujer, que entendió, algo que nosotros, hasta ahora, estamos empezando, agateados, y es que, este mundo, vinimos a vivir, el amor, incondicional, que significa, una apertura, sin juzgar, sin señalar, sino al contrario, dando la mano, a quien lo necesita, entregando la existencia, al servicio de otros, esta mujer, lo hizo, creó institutos, creó centros, de los ingresos, que ya tenía, de sus conferencias, de sus libros, porque ya, se hizo mundialmente famosa, miren, esto, 28 títulos, honoríficos, 228 doctorados, honoris causa, recibió esta mujer, Elizabeth, de la cual, vamos a hablar ahora, 28 doctorados, para quienes, conocen un poco, del mundo, de la academia, para que a una persona, le den un doctorado, honoris causa, es porque, realmente, ha tenido, investigaciones, que la ciencia, y que el mundo científico, ha podido corroborar, y dice, si esta, es una autoridad, en la materia, 28 reconocimientos, a nivel mundial, una persona, que es reconocida, en el mundo, por su conocimiento, en tanatología, el estudio de la muerte, una persona, que sirvió, a la reconstrucción, de alguna localidad, luego de la segunda guerra mundial, porque vivió, en esa época, una mujer, que entregó su vida, al servicio, y que en su libro, lo narró, y no solamente, he leído este libro, sino cuatro, o cinco libros, de ella, y cuando empiezo, a investigar más, y busco, y busco, y sigo por todos lados, afortunadamente, hoy, el mundo, de la información, está al alcance, de quien quiera, encontrarlo, me di cuenta, que es un ser humano, que comprendió, desde muy temprana, cuál era la, finalidad de su existencia, y un día, estando, esta mujer, una mujer, médico, psiquiatra, una mujer, que durante 30 años, dedicó su vida, a acompañar a la gente, a morir, imagínese, 30 años, todos los días, al lado de la, cama de niños, al lado de la cama, de personas, de diferentes edades, ella, recalca mucho, que los niños, son los más, maravillosos del mundo, porque en su, inocencia, expresan todo lo que, van sintiendo, y dicen todo lo que, quieren sentir, y vivir, esta mujer, por 30 años, mis apreciados amigos, yo me pongo, a pensar, en eso, y digo, 30 años, al lado de personas, que están muriendo, será que se conoce, algo del tema, de la muerte, será que una persona, si puede comprender, un poco, pero, de donde nació, ese interés, de ella, de empezar a investigar, el tema, de la muerte, ella misma, lo dice, yo soy médico, y los médicos, que estudiamos, la ciencia, somos escépticos, a muchas cosas, esta persona, Elizabeth, en medio de su deseo, de querer investigar, pues se encuentra, con algo maravilloso, ustedes saben, que cuando el alumno, está listo, aparece el maestro, eso, eso es una condición universal, cuando el alumno, está listo, aparece el maestro, aparece ese, que le dice, es por aquí, y si uno, está atento, y despierto, lo puede ver, y puede empezar, a seguirlo, pues aparece, el caso, de la señora, Suárez, esta señora, esto sucedió, en un hospital de Indiana, se encuentra, con Elizabeth Pugler Ross, y le cuenta, todo lo que sucedió, y ella dice, entré al hospital, en un hospital de Indiana, en un estado crítico, yo estaba, acostada, en una cama, cuando de pronto, vi que ingresó, una enfermera, la enfermera, me mira, con ojos, aterrados, y sale corriendo, espantada, a buscar ayuda, y entra, el cuerpo médico, y entra toda la gente, para hacer, reanimación, y para mirar, cómo podían salvar mi vida, pero dice, la señora Suárez, y se lo dice, a Elizabeth Pugler, le dice, y yo siento, cuando empiezo, a salir de mi cuerpo, y me empiezo a elevar, unos metros, por encima de la cama, y empiezo a ver, todo lo que está sucediendo, pero miren esto, dice, empiezo a leer, los pensamientos, de cada uno de ellos, empiezo a escuchar, todo lo que hablan, a ver todo lo que están haciendo, y yo quería decirles, yo quería decirles, miren, tranquilos, yo estoy bien, no se preocupen, que yo estoy bien, y trata de hacerlo, y dice, la doctora Suárez, contándole, con sus mismas expresiones, y palabras, a la doctora Elizabeth, se cubre el rostro, le dice, pero me di cuenta, que no me estaban, escuchando, pero me di cuenta, que ellos, no podían oírme, pero yo si podía oírlos, yo si podía verlos, yo si podía leer, los pensamientos, de las personas, que estaban, a mi alrededor, cuando ella le cuenta, de esto, a la doctora Elizabeth, ella, que conocía, a la doctora, la señora Suárez, ella le dice, yo la conozco a usted, porque ella, en medio de su impresión, le dice, doctora Elizabeth, será que yo estoy loca, será que estoy viviendo, alucinaciones, será que tuve, algún trastorno mental, y la doctora Elizabeth, le dice, yo la conozco a usted, le he venido tratando, hace tiempo, atrás, usted está bien, usted no tiene, ningún problema, no se preocupe, pero quedó, sembrado, en el corazón, de la doctora Elizabeth, que era lo que, estaba pasando, si era solamente, esa experiencia, o había muchas personas, más viviendo, la misma experiencia, si había muchas personas, en el mundo, que estaban viviendo, exactamente lo mismo, o si era un caso, atípico, y entonces, empieza, su deseo, de querer, empezar a investigar, por eso, hasta el momento, de su muerte, la doctora Elizabeth, documentó, miren esto amigos, más de 30 mil casos, imagínense, más de 30 mil casos, de personas, que vivieron, la misma experiencia, personas, que vivieron, las mismas situaciones, independientemente, de la causa, de su muerte, no importaba, de qué manera, hubiera muerto, si fue un accidente, de tránsito, si fue la enfermedad, no importaba, absolutamente, nada, cuál había sido, la causa, de su deceso, eso no tiene, ninguna importancia, pero se aseguró, que en esos 30 mil casos, que estaba investigando, y documentando, hubiesen personas, de diferentes religiones, hubiesen personas, de diferentes tendencias, hubiesen personas, ateas, agnósticas, personas que creen, en diferentes culturas, en diferentes maestros, ella se aseguró, de tener, el testimonio, de tantas, y tantas personas diversas, para que no, pudiese, encasillarse, como, si fuera solamente, en una tendencia espiritual, por eso, la importancia, de su investigación, porque lo hizo, de esa manera, más de 30 mil casos, documentados, una mujer, mis amigos, para que ustedes, lo conozcan, que fue, perseguida, le incendiaron su casa, porque ayudaba, a los niños con sida, porque los ayudaba, a morir, en este tiempo, no es como hoy, que se puede, buscar alguna manera, de poder curar, con un tratamiento, de poder salvar, la vida de muchos niños, en ese tiempo, no, y esta mujer, queriendo ayudar, a la humanidad, y la humanidad, que le quemaron su casa, que le hicieron, intentos de asesinato, muchísimas cosas más, persiguiéndola, porque el mundo entero, no podía entender, cuál era la entrega, que esta mujer, estaba haciendo, la autora, Elizabeth, también dice, que una persona, de cada 10, solo una, de cada 10, recuerda, lo sucedido, ahora, como lo recuerda, yo sé, que usted desea, preguntar, pero, ¿cómo? si murieron, o fue que no murieron, no, a estas personas, que han contado esto, son personas, que han perdido, sus signos vitales, y que han vuelto, producto de la reanimación, por alguna situación, vuelven a la vida, porque los médicos, intervienen, porque algún suceso, ocurre, en ese momento, y la persona, vuelve a la vida, y puede contar, estos casos, más de 30, mil casos documentados, y que usted, mi querido amigo, puede investigar, y corroborar, con solo, una búsqueda, en internet, pues no, me lo estoy inventando yo, para mí, eso es muy importante, por eso, por eso, recibió, 28 doctorados, o no discausa, esta doctora, Elizabeth, acompañando, los moribundos, era, que lo que ella, enseñaba, es falsedad, o tiene mucho, de verdad, preguntémonos eso, si no, empezamos a preguntar eso, empezamos a tener, apertura, que seguramente, nos va a servir, un montón, con lo que viene ahora, lo que viene ahora, con todas las cosas, que van a suceder, con la transición, la transición, es lo que sucede, al momento, de que nosotros, perdemos los signos vitales, desde el momento, del fallecimiento, cuando hablamos, de una muerte clínica, ya, la persona murió, o tiene signos vitales, ahí inicia la transición, y ahí inicia, mis apreciados amigos, el gran aprendizaje, y las grandes cosas, que a mí, por lo menos, cada vez que la leo, y cada vez que investigo, me sigue impactando, más, hay algunas fases, algunas etapas, que se van, dando al momento, del fallecimiento, la primera, en la cual, coincidían, todos los investigadores, es en el que, el cuerpo, se separa, perdón, el alma, se va separando, del cuerpo, nos vamos levantando, vamos saliendo, vamos flotando, empezamos a salir, y miren, que interesante, y somos espectadores, de nuestra propia muerte, estamos, estamos dándonos cuenta, donde estamos, estamos dándonos cuenta, que fallecimos, empieza, a darse cuenta, que su propio cuerpo, está inerte, y de todo lo que, está pasando, empieza a escuchar, todo lo que las personas, están hablando, alrededor, aquí, hago una, anotación, que es muy importante, cuando usted, esté cerca, de una persona, que acaba de fallecer, tenga mucho cuidado, con las expresiones, y con sus palabras, este es el momento, perfecto, para expresar, todo nuestro amor, este es el momento, perfecto, para ofrecer, perdón, para pedir perdón, para establecer, una relación, porque esa persona, está ahí, con usted, su alma, está ahí, su espíritu, está ahí, no logra, esa persona, que acaba de fallecer, que nosotros, lo podamos escuchar, no logramos, tener ese contacto, pero esa persona, nos está, escuchando, nos está viendo, nos está leyendo, el pensamiento, y miren, que interesante, producto de todas, las investigaciones, que esta mujer hizo, ella se dio cuenta, que cuando una persona, fallece, y en su deseo, de encontrarse, con alguien, ese alguien, puede ser un hijo, su padre, su madre, o hermano, o un amigo, o cualquier persona, que esté, a muchísima distancia, de ahí, la ve, a la velocidad, del pensamiento, llega hasta el lugar, donde está, a la velocidad, del pensamiento, con solo, desea, estar ahí, llega inmediatamente, hasta donde, esa persona, querida, está, y está con ella, y la visita, en su oficina, en cualquier lugar, eso es algo, interesante, producto de todos, los testimonios, vividos, de esas personas, que acaban, de fallecer, está viviendo, en una dimensión, que nosotros, no conocemos, una nueva dimensión, llega a un plano, completamente distinto, donde empiezan, a vivir, unas experiencias, que son realmente, maravillosas, la muerte, no es algo, a lo cual, nosotros debemos, tener terror, ni pánico, la muerte, hace parte de la vida, todos los días, vivimos un día más, pero también, un día menos, celebramos un cumpleaños, es un año más, pero también, un cumpleaños menos, la muerte, hace parte de la vida, solamente, que nuestras culturas, han hecho, de la muerte, algo terrorífico, algo de miedo, lo han utilizado, para titular, la vida de los seres humanos, yo respeto, todas las tendencias, religiosas, sin embargo, desde hace mucho tiempo, elegí más, el camino, de la espiritualidad, yo voy, y escucho, en cualquier iglesia, donde me inviten, voy y escucho, no tengo resistencia, ante eso, pero tengo plena, conciencia, que el camino, está en esa relación, conmigo, cuando yo empiezo, a despertar, a ser consciente, de la responsabilidad, que tengo, al ser correcto, de mis actos, hacia las cosas, de una mejor manera, en esa primera etapa, mis aprecios amigos, como lo explican, todas las personas, que vieron la experiencia, de perder signos vitales, y tiempo después, en la reanimación, volver a la vida, es exactamente, la misma, eso es como, cuando dice, la autora, el Isabel, es como cuando, la mariposa, se separa, del capullo, y sale, es libre, esa es la primera fase, la segunda fase, es cuando ahora, sentimos un cuerpo, etéreo, una energía, ahora somos espíritu, y siente, una plenitud total, se siente, una plenitud maravillosa, no hay dolor, no hay angustia, no hay sufrimiento, esta persona, que ha vivido, esta experiencia, lo dicen, hay una sensación, de amor enorme, grande, dicen, en sus libros, muchas personas, que han vuelto, han vuelto, entre comillas, disgustadas, y enojadas, porque donde estaban, pues estaban muy bien, y no querían volver, veamos, otro relato, una niña, de 12 años, cuenta, electoralista, en su libro, no podía, a pesar de que estaba, en momentos de agonía, no se, ha desprendido, de su cuerpo, no podía, desprenderse, de su cuerpo, ella, se acerca, y le pregunta, que qué pasaba, ella le dice, doctora, el Isabel, yo no me puedo morir, por qué, no se puede morir, porque siempre, el pastor, le decía, me ha dicho, que yo, no puedo amar a nadie, por encima de Dios, y yo amo a mi papá, y a mi mamá, profundamente, y los amo más, que a nadie, en el mundo, luego de una conversación, con la doctora, Elizabeth, esa chica, pudo trascender, a la vida, pudo fallecer, pudo cruzar, ese umbral, ella, le decía, que no podía, compartir con su papá, y con su mamá, todo lo que estaba viviendo, ella, le decía, que no quería, causarles dolor, y sufrimiento, sin embargo, con su papá, tuvo una conversación, y en esos momentos, donde había tenido, casi la vida, al otro lado, había vivido, experiencias, y le decía a su papá, en una de esas experiencias, que viví, yo me abracé, con mi hermano, él me recibió amoroso, me abrazó, y compartimos juntos, y el papá, se quedó pensando, y esta niña, cómo sabe de su hermano, si nosotros, nunca le hemos contado, su hermano, murió, meses antes, muchos meses antes, de que ella naciera, y sin embargo, se encontró con su hermano, y todas las personas, expresan lo mismo, no hay dolor, no hay angustia, hay una luz maravillosa, inmensa, llena de amor, que recibe, los seres humanos, somos conscientes, de muchas cosas, que van pasando, pero miren esto, que es interesante, en esa etapa, dicen todos los ciegos, de edad, el sordo, oirá, el paralítico, caminará, porque se vive, una salud perfecta, a ver, se lo voy a explicar, la autoridad, hizo investigaciones, con personas ciegas, muchísimas personas ciegas, contando todas las experiencias, contando todo lo que estaban viviendo, cómo se transportan, al momento del fallecimiento, y cómo, simplemente, con el deseo, llegan, donde están las personas, veamos otro caso, en otro de los casos, de los tantos, que he leído ahí, esta persona, en su momento, de la reanimación, abre sus ojos, se encuentra con su hermano, su hermano, esta persona, se reanima, entra, en estado de inconsciencia, un coma inducido, para poderla, recuperar, dura unos días, así, en ese tiempo, su hermano, que vive, a una distancia muy lejana, viene a acompañarla, esta persona, abre sus ojos, cuando ve, a su hermano, le dice, hermano, gracias por estar aquí, me di cuenta, cuando usted lloró, cuando usted sufrió, al momento, de que enterarse, de la noticia, si, pero yo estaba, al otro lado del mundo, era imposible, que usted supiera, yo lo vi, y usted hizo esto, estaba vestido así, y arrasó, a la persona, a la que le dijo esto, todo lo que estaba pasando, y todo el sentimiento, que estaba, esa persona viviendo, lo estaba compartiendo, como funciona eso, como yo le digo a ustedes, eso no, es cosa, de que yo quiera, aquí inventar algo, no, ustedes pueden corroborarlo, busquen los libros, ahorita, en un rato, les voy a dar una serie, de referencias, y textos, para que ustedes, empiecen a investigar, no son novelas, de ficción, son investigaciones, muchos de estos casos, documentados, como está, en el libro, y Betano, de la vida y de la muerte. y Betano,